Yo tengo un perro en la casa que es bueno para el venado Si lo sacara a la plaza lo hubieran envenenado Yo tengo un perro en la casa que es bueno para el venado Si lo sacara a la plaza lo hubieran envenenado Si lo sacara a la plaza lo hubieran envenenado Porque siempre es buena cosa Ayer pasé por tu casa salió tu perro ladrando Tu mujer no me la espanta antes me lo estaba echando Ayer pasé por tu casa salió tu perro ladrando Tu mujer no me la espanta antes me lo estaba echando Uyale, 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 perro siguió llalando Tu mujer no me la espanta antes me lo estaba echando Cuida, se mande bailar Tu mujer no me la espanta antes me lo estaba echando Tu mujer no me la espanta antes me lo estaba echando No lo deje en la banqueta, ayer tarde que pasaba, me ha rasgado mi chaqueta. Se echó a morrer su perro, no lo deje en la banqueta, ayer tarde que pasaba, me ha rasgado mi chaqueta. Me haré, me haré, ayer tarde que pasaba, me ha rasgado mi chaqueta, la única que me quedaba. ¡Bravo!